todo noticias canales de youtube simone herds la reina de los robots mierdosos simone es la reina de los robots chiflados descabellados inútiles inservibles esta youtuber está ganando mucha fama con más de 200 mil suscriptores con sus locos vídeos a continuación veremos algunas secuencias en la descripción de este vídeo te dejo su canal para que veas sus inútiles inventos no olvides suscribirte al canal todo noticias para informarte de la actualidad mundial